Al acusado Juan Leocadio Muñoz Tamara, por el delito A, las penas de dos años y cinco meses de prisión, misma inhabilitación y multa a 20 meses con una cuota de 100 euros. Por el delito C, cuatro años y tres meses de prisión y misma inhabilitación especial, multa a 20 meses con cuota diaria de 100 euros. Por el delito D, las penas de ocho meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de derechos de sufragio pasivo por igual tiempo y costas. Por el E, ocho meses de prisión. Gracias por ver el video.